Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Ustedes me pidieron un montón de tiempo grabar este vídeo Grabar más vídeos sobre las canciones rusas Hoy les voy a presentar 10 canciones más populares de estilo rock Rock ruso Entonces, 10 canciones, 10 bandas más populares que nosotros escuchamos Bueno, yo no soy muy de rock Pero es interesante por ustedes y por fin voy a hacer este vídeo Para enseñarles las 10 canciones de rock ruso Y vamos a empezar Y la primera banda, primera canción rock, Kino es Bueno, nosotros pronunciamos Kino Y todas las canciones son increíbles Por ejemplo, mi padre es muy fan de Kino Y yo, de niña, siempre escuchaba esas canciones Y conozco la letra muy bien Y bueno, vamos a elegir una de las canciones Porque todos son geniales Grupa Krovi, Pachka Cigaret, Zvezda Péminis 11, Vesmiklasnitsa Todos son re famosos Ah, y otra cosa es que tengo amigo mío, Gonzalo, hola No es ni una promoción ni nada, es solo mi ganas de compartir Porque mi amigo, él es chileno y él es súper talentoso Y él es muy fan de Kino Él hace los covers de las canciones de Kino Y él está traduciendo las canciones al español Entonces ustedes también pueden escuchar Y entender el sentido de las canciones Y voy a dejar link a su canal también abajo Yo como madre orgullosa La siguiente canción es una canción que sí, yo también escucho Porque es súper popular para tocar la guitarra Y para juntar a toda la gente En unas, saben, cerca del fuego Para sentarse y cantar esta canción Es de banda que se llama Juki Juki, se llama Batareika La siguiente canción es una canción de Kipilov Kipilov Y se llama Ya свободен Es que estoy libre Me encanta más otra versión de esta canción de Leningrad Recuerdo que cuando estaba acabando mi universidad Pensé que, wow, voy a acabar mi universidad Y el día cuando voy a salir del edificio de universidad Voy a escuchar esta canción Que por fin estoy libre de esta mierda Y sí, lo hice, lo hice Y estoy súper contenta Seguimos con otra banda rusa Y otra canción, canción número 4 Y se llama Mayor Sierce Mi corazón Mayor Sierce Mi corazón Y Splina es una banda también muy famosa En este vídeo estoy hablando de Las bandas tan famosas Que absolutamente cada niño Cada adulto Claro que adulto, viejo Cada, 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 cada persona Conoce estas bandas Y sí, al menos Conoce letra de una canción La quinta canción Es canción de Masina Vremini Masina Vremini Y se llama Pavarot Pavarot Es muy así, muy positiva Como aquí está la nueva etapa de mi vida Y no sabemos a dónde nos llevará Pero seguimos con eso Con nuestro destino Seguimos con eso Otra canción es canción de Chive Y se llama Argentina, Jamaica 5-0 Es como que saben que locura Todos conocen esta canción Argentina, Jamaica 5-0 5-0 Es una canción bien, bien, bien de mí De mi Es muy así, saben de estilo con Marley Otra canción se llama Rodina, Patria Y la banda se llama DDT DDT, canción Rodina Todo el rock es bien depresivo No hay canción así que Ay, vivimos todos súper contentos Y bla 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 Rock, no Rock así no existe No sé si existe rock positivo en español Nos griten que nuestra patria es una fea Pero a nos nos da igual Y nos encanta nuestra patria Otra banda se llama Alisa Como el nombre de una chica Y se llama Krasna en achornam Rojo sobre el negro Tengo ese sentimiento que estoy con mi padre Cuando... Es como todas las canciones favoritas de mi padre Todas ¿Cuántas veces escuché esto? ¿Ustedes creen que hay mucha, mucha letra en esta canción? ¿Se repiten todo esto durante toda la canción o qué pasa? No hay palabras Y otra canción es canción de la banda Aquarium Aquarium que se llama Gora Ciudad Siempre cantaba esta canción cuando cantaba en ese karaoke No sé si se llama igual en español Bueno, en karaoke con micrófono Con las letras que aparecen en la tele Y yo estaba... Me gustaba mucho esta canción Y no sabía que es de Aquarium Dicen que no existe máquina de tiempo Para hacer viaje en tiempo Pero sí existe Es música Es música Bueno, y la última canción del hoy Es de Nautilus Pampilus Una grupo también muy popular Cerca del 90 Es Nautilus Pampilus Y la canción se llama Quiero estar contigo Ya хочу быть тобой Y bueno, espero que ustedes encontraran las canciones nuevas para escuchar Y si ustedes ya conocen todas esas canciones Escríbemelo en los comentarios Si no conocen también Por favor, compártenme Cómo les pareció este vídeo Y vamos por más vídeos Y muchísimas gracias por su atención Nos vemos Muchísimas, muchísimas gracias Y muchísimos besos Adiós ¡Wing!